La alimentación es un complemento, por eso estoy ahora con Priscila Morán, el nutricionista. Pero vamos a hablar, no tanto por la parte estética, sino que vamos a hablar de la intolerancia alimenticia en los niños. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Priscila. Bueno, ¿cómo podemos reconocer que nuestros niños son intolerantes a este tipo de alimentos? Hay que diferenciar la intolerancia de la alergia también. Ok, y lo que no le gusta realmente. Así es, exacto, pero también puede ser un niño muy selectivo, que ya es un trastorno de la alimentación también que se presenta muchas veces. Entonces, una intolerancia, el problema de la intolerancia es que no se detecta tan fácilmente, porque la intolerancia es algo crónico. O sea, puede presentarse, así como se presenta el síntoma a las dos horas, puede presentarse a las dos semanas, tal vez. Entonces, es muy complicado. Puede ser, generalmente, los síntomas más comunes es dolor abdominal, que puede tener diarrea, te presenta un poquito de fiebre, malestar. Entonces, hay que ir viendo. ¿Esos son los síntomas para reconocer que tiene intolerancia? Sí, intolerancia y también, así mismo, puede ser una alergia o simplemente en ese momento le cayó mal el alimento por A o B motivo y puede ser que nunca más lo vuelva a presentar. En los niños, en la alimentación, una etapa muy crítica son los primeros dos años de vida, porque ese es el momento en que recién estamos en la nueva introducción de alimentos. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que realmente le puede estar causando daño. ¿Y cuál es la diferencia entre intolerancia y alergia? La alergia, ya. La alergia sí tiene una repercusión en el sistema inmunológico, va a tener una muestra, o sea, se va a reflejar en algo. Y eso sí podemos verlo realmente y es algo inmediato. O sea, el niño que se ponga colorado, se enroncha, etcétera, 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 etcétera. Otras que se hagan como lastimados en la pierna. Así es, o comienza a vomitar o comienza, o sea, pueden haber muchos síntomas y tenemos que ir viendo y eso se ve también con la exposición al alimento. Cuando veo la exposición repetida de ese alimento, digo, sí, esto es lo que me está causando el problema. Ok, sí. Ahora, cuando hablamos de la intolerancia, vamos a hablar de que a partir de los seis meses, más o menos, siete meses, se le empieza a dar ese tipo de alimentos a los niños. Sí. ¿Ya en ese momento, en los seis meses, se le puede reconocer o es cuando ya son más adultos, más niños, más grandes? Realmente, en ese momento, hasta incluso cuando es una exposición muy temprana, cierto alimento es lo que podría generar una alergia. Cuando le estamos dando antes, porque cada niño en la alimentación complementaria tiene un tiempo específico para introducción de alimentos. Entonces, sí se puede comenzar a ver, pero esto hay que ir viendo en los dos primeros años de vida, de pronto le causa este problema y ya de adolescente no le volvió a pasar. Claro. Porque las intolerancias más comunes que se presentan en los niños son la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia al gluten, que también puede ser la enfermedad celíaca. Esas son las tres más comunes. Ahora, por ejemplo, hablando de lo que es la lactosa, puede ser que a lo mejor yo le doy un sándwich de queso y el niño es intolerante, pero a lo mejor algo muy imperceptible en una crema o en una torta de choclo, digamos, en algo así, y que es imperceptible y no lo nota. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar y realmente... Entonces, hay que decirlo, ¿es intolerante a la lactosa sí o no? No, realmente no, porque si fuera intolerante a la lactosa, realmente le vendría un malestar terrible, o sea, no pararía realmente con su diarrea, con su malestar, se le inflaría un poquito su pancita. Entonces, sí podríamos decir que en ese momento le cayó mal, porque realmente sí puede ser que ya cuando hay una intolerancia, es porque realmente una enzima, la lactasa, que es la que se encarga de digerir esta lactosa, no se encuentra 100%, o sea, no está funcionando correctamente en el niño. Eso es lo que le sucede a la mayoría de los adultos. Ya cuando vamos creciendo, esta enzima se va disminuyendo cualquier cantidad, entonces por eso es que la mayoría ya no tolera la leche después de un momento dado. Ahora, Priscila, así como hay ese tipo de pruebas que generalmente se le inyecta un poquito a los chicos para saber a qué son alérgicos, ¿también podría ser una intolerancia? No, realmente eso es simplemente con la exposición de alergia, eso es netamente para diagnosticar la alergia, por eso es más complicado cuando se dice una intolerancia. Ya, y como padres, ¿cómo podríamos descubrir que nuestros hijos nos están manipulando y que no es intolerancia? Porque a lo mejor ya saben, ay, mamá no me da queso porque reacciona de esa manera. Pero entonces, como no me gusta el brócoli, también le voy a hacer aquí un tremendo show para que crea que también son intolerantes. ¿Cómo descubrimos esa verdad mentira? Realmente tenemos que exponer al alimento repetidamente y realmente lo que le va a pasar, o sea, las demostraciones físicas van a ser obvias. Y una cosa es la mueca y otra cosa es que realmente... Una cosa es que le den las arcadas y que no quiere, que por malcriades no se quiere comer ese alimento. Y ok, si lo presentamos de otra forma, ni se dio cuenta, de pronto el brócoli estaba mezcladito en la ensalada y ni se dio cuenta y no le pasó nada. Y si lo vemos que es porque ya está muy, se ve muy grande, o sea, no le gusta por ahí, ya es algo, ya es un... Y podríamos inclusive darle, por ejemplo, como tú dices, el brócoli en ensaladita, si hay este tipo de reacción de arcadas, podríamos el día siguiente o después de algunos días darle en crema, por ejemplo. Volverlo a intentar. Y ver que no pasó nada, quiere decir que simplemente no le gusta verlo, pero que no es intolerante. Y así como le puede pasar una intolerancia, este año, en dos años ya no le pasó nada con el mismo alimento. Ah, o sea, que no va a ser para toda la vida intolerante. A menos que si hay un fallo específico o una alergia, ahí sí. Entonces hay que ir diferenciando, si el niño sigue ahí repetidamente esta reacción adversa, hay que ir determinando qué es lo que pasa. Perfecto. Entonces sí es importante el hecho de poder diferenciar la alergia con la intolerancia, porque la alergia, tú me dices que sí puede ser para siempre, pero el tema de la intolerancia no. Y es muy hereditaria la alergia. Hola, ¿cómo se va componiendo esto entonces? Esa intolerancia, digamos, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Repetición de la... Exposición del alimento repetidamente. Entonces sí, yo ya veo que es muy difícil incluso para el médico cuando se lo vea. Primero aquí ahora el pediatra, su gastroenterólogo, hay que ir viendo exámenes, análisis de todo y ver los síntomas. ¿Qué le pasó? ¿Qué comió? En la consulta nutricional lo que hacemos es el recordatorio de 24 horas, que comenzamos a ver qué comió a cada rato ese niño, desde que se levantó hasta que se durmió, en qué momento presentó qué cosa. Y así hay que irlo haciendo por lo menos por tres días seguidos para ver, con una alimentación muy parecida, para ver cuál de esos componentes es lo que le está causando daño. Porque de pronto un día en un dulce que tenía leche entera, que tenía queso crema, tenía todos esos tipos de leche, le cayó pésimo. Al día siguiente se tomó un vasito de leche y no le hizo nada. Entonces hay que ir viendo el exceso. Claro, a qué veces realmente son por los componentes que tenía, exacto, o se empachó en el cumpleaños con tanta cosa y la torta lo remató. O en una mala mezcla de pronto que le está causando daño. Gracias, Priscila. Gracias a ustedes. La verdad que hemos aprendido mucho con relación a este tema, sobre todo a diferenciarlo y a no dejarse manipular también por los niños. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Mar. Nutrición. Salud. Suplementos. Ejercicio. Vida en forma.